Raquel vive enamorada de Ares, su apuesto vecino desde hace muchísimo tiempo, pero solo se conformaba con verlo a través de su ventana, hasta que un día intercambian palabras gracias a la clave del Wi-Fi. A través de mi ventana es una adaptación del libro del mismo nombre escrito por la venezolana Ariana Godoy publicado en el año 2019. De hecho, existe toda una trilogía acerca de los hermanos Hidalgo. El segundo libro se llama A través de ti y se enfoca más en la relación de Artemis y Claudia, y el tercero, A través de la lluvia, es básicamente la historia de Polo. Este último me parece que todavía no está terminado porque solo hay 11 capítulos disponibles en Wattpad, que es donde originalmente Ariana Godoy comenzó a escribir estas historias de los hermanos Hidalgo por allá del año 2016. Pero acumuló tantas visitas y se hizo tan popular en la plataforma que saltó a las librerías y posteriormente. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana, recuerden suscribirse a este canal si o no lo han hecho, activar la campanita para que siempre les llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo, y también seguirnos en todas nuestras redes sociales, ahí me encuentran en Instagram como Mariana Cos. En este video te contaremos algunas curiosidades de A través de mi ventana. Pero esta no es la primera producción que sale de Wattpad luego de viralizarse en la plataforma. Existen otras cintas e incluso una serie que probablemente conocen que también salió de aquí, como el Stand de los Besos, que fue otra adaptación de Netflix, After, la cual llegó a la pantalla grande con todo y su trilogía, y la serie de Hulu, Light as a Feather, que fue cancelada luego de dos temporadas. Como verán, A Través de mi Ventana es la primera novela en español en contar con una adaptación, y oigan, eso es de reconocerse. Por si no lo sabían, A Través de mi Ventana está basada en hechos reales, específicamente en algo que vivió la propia Ariana Godoy, la autora del libro, quien en su canal de YouTube cuenta que la inspiración surgió precisamente por el crush que tenía con su vecino. Resulta que este chico era el encargado de instalar el internet a los ingilinos, pero también era hacker, así que cuando se lo instaló en su computadora, le instaló también un programa de espía o algo así. El chiste es que él podía ver todo lo que ella veía y acceder a toda su información. Así que le dio todas las conversaciones donde ella hablaba de la obsesionada que estaba con él con su prima por chat. Y en una de esas, al igual que Ares, pues Ariana lo describe como alguien bastante arrogante, él enfrentó y le dijo que sabía lo que sentía por él y de las conversaciones que tenía con su prima. Solo que a diferencia de Raquel, Ariana lo negó por completo, la pobre murió de pena y salió corriendo de ahí. Y aunque llegaron a coquetear después de eso, al final su relación no prosperó como la de Ares y Raquel porque este chico no buscaba nada serio. Cuenta que cayó en un círculo vicioso, así que tuvo que mudarse de ahí para poder superarlo. A pesar de ser una novela de amor adolescente, la realidad es que tiene algunas escenas que son subiditas de tono y por eso está considerada para mayores de 18. No obstante, al principio el libro para nada iba por ahí. De acuerdo con Ariana Godoy, la historia trataba de un amor inocente, pero todo cambió cuando llegó a la escena del cementerio. Y es que los personajes tenían una química tan fuerte que la cosa se puso intensa prácticamente sola y terminó perdiendo el control de lo que había pensado originalmente para esta historia. Debido a que el libro en el que se basa esta película fue todo un fenómeno literario, la producción desarrolló este proyecto en completo secreto. Tanto así que ni siquiera los actores sabían para qué estaban audicionando. Fue hasta las pruebas finales que se enteraron que se trataba de A Través de Mi Ventana, pero aún así los actores no sabían en qué se estaban metiendo. La única que lo sabía y lo tenía bien claro de lo popular que era esta novela era Clara Galli, la protagonista encargada de interpretar a Raquel. Una vez que el tema quedó descubierto, Eric Massif confesó que originalmente había audicionado para el papel de Ares, pero nunca obtuvo respuesta. Pasó mucho tiempo cuando volvieron a contactarlo pidiéndole que audicionara, pero ahora para Artemis. Cosa que hizo y pues el resto es historia. Massif al final fue el encargado de interpretar al hermano mayor de los Hidalgo, que con suerte, la próxima película de esta saga, si es que la hay, sería protagonizada por él. No hay duda que el destino de Clara Galli y Julio Peña cambió desde el momento en que fueron anunciados como los protagonistas. Solo basta ver los números en sus redes sociales que se fueron por los cielos en cuestión de minutos, así que por esta razón quiero profundizar un poco en quiénes son, qué han hecho y dónde es que los hemos visto antes. Clara Huete Sánchez, mejor conocida como Clara Galli, la actriz que interpreta a Raquel, nació el 15 de abril de 2002 en Pamplona, España. Actualmente tiene 19 años y mide 1.60. Estudió artes escénicas y danza contemporánea y aunque no tiene una carrera tan extensa, creo que el haber protagonizado esta cinta marcará un antes y un después en su vida. Su primer acercamiento en el mundo del espectáculo fue un comercial que realizó para Toast en el año 2019. Le hizo otros comerciales, entre ellos uno de Fanta y posteriormente protagonizó el video musical Tacones Rojos de Sebastián Yatra, donde curiosamente también se enamora de su vecino, que resulta ser Yatra. Luego dio el brinco a través de Mi Ventana, la cual es su primera película, y próximamente la veremos protagonizando también la segunda temporada del Internado de las Cumbres, la serie de Amazon Prime Video. Así que no hay que quitarle el ojo porque esta chica viene con todo. Julio Peña Fernández, el encargado de darle vida a Ares Dios Griego, nació el 15 de julio del 2000 en San Sebastián, España. Actualmente tiene 21 años y mide 1.76. Comenzó actuando en obras escolares y luego lo hizo de manera profesional trabajando en varias obras como Alicia en el País de las Maravillas, Mamma Mía, Moulin Rouge, entre muchas otras más. Inclusive, actualmente está presentándose en la obra Embrague. Su primera aparición en la pantalla fue en la serie Vía de Disney Channel, donde interpretó a Manuel, el cual hasta este momento había sido su personaje más famoso. Luego vino otra serie llamada Cassius 38. Julio también participó en un video musical de Aitana llamado Berlín, y además de estar metido en la actuación, también le gusta la música, pues domina el piano y la guitarra y tampoco canta nada mal, pues interpretó varias canciones en el soundtrack de Vía, además de que en una entrevista con Esquire dijo que está por lanzar su carrera como solista, así que pendientes si quieren seguirle la pista. Y como dato extra les cuento que, aunque seguramente ya los están chipeando por la química que tienen, Clara y Julio no están saliendo ni nada por el estilo. De hecho, Clara está en una relación con el actor Albert Salazar, con quien de hecho comparte créditos en la serie El Internado de las Cumbres. Mientras que Julio, pues de él no se sabe mucho si de momento ande con alguien o no. Su última pareja fue la actriz brasileña Isabela Sousa, con quien protagonizó la serie Vía. Incluso se desconoce también si es que ya terminaron, pues hay quienes aseguran que aún andan. Parece que de momento todo ha quedado atrás, pero al principio Julio Peña no fue bien visto por los ojos de los teclores del libro. La razón, el poco parecido con la descripción del personaje en la novela. Donde Ares es escrito como alguien de ojos azules, cabello negro ligeramente largo, o al menos en el libro dice que su cabello cae sobre su frente y orejas, además de que lleva un pursing en el labio. Mientras que el Ares de Julio tiene el cabello casi al casquete, no tiene ojos azules ni tampoco el pursing. Aún así, no podemos negar que Julio es muy guapo, esta es una cosa indiscutible, pero cuando fue anunciado como Ares, recibió un poco de hate por ello, aunque parece que su trabajo ha hablado por él y que este asunto ya ha quedado en el olvido. Aunque Diana Godoy, la autora del libro, estuvo muy involucrada en todo el proceso de la película, vio las audiciones y dio su visto bueno en muchas cosas, la realidad es que nunca puso un pie en el set. Y por esa razón, nadie del cast la conoce aún en persona. De hecho, ni siquiera pudo asistir a la premier de la película. Todo este proceso, la autora lo llevó por videollamada con Marcal Forés, el director, y Eduard Sola, el guionista del filme, quienes la consultaban cada que había una duda. Y es que lamentablemente, no pudo estar de manera presencial en el rodaje ni en la premier por cosas del COVID. Aún así, con todo esto, no fue un impedimento para que Ari tuviera un cameo en la película. Ella aparece casi al principio de la cinta, cuando Raquel nos está presentando a los Hidalgo y los está viendo en el buscador. Es justo aquí donde Ariana hace su aparición con todo y su nombre real. Debido a que la película cuenta con varias escenas que son subidas de tono, la producción contrató un coach de intimidad para que los protagonistas se sintieran completamente cómodos a la hora de rodar. Los actores contaron que semanas antes de que comenzara el rodaje, tuvieron ensayos de besos, gemidos y tuvieron largas pláticas sobre sexo, pero de una manera súper sana y natural, quitándole todo el estigma de encima. Gracias a todas estas charlas y ensayos, los dos se llevaron tan bien y agarraron tanta confianza que ambos confesaron que perdieron el pudor y la vergüenza, cosa que a la hora de rodar se reflejó bastante, pues ya se habían visto en todas estas situaciones que podrían ser incómodas o bochornosas. Y eso sin duda hizo más fácil todo el rodaje. Así que tal vez por eso los dos sacan chispas cuando están juntos. Y aunque tanto contacto podría confundir a cualquiera, los dos aseguraron que forjaron una gran relación, pero solo de amistad. Como ya les conté anteriormente, Ariana Godoy estuvo muy involucrada y aunque al final cambiaron muchísimas cosas del libro que ahorita vamos a hablar de ello, hubo una sola cosa que no permitió ni que la modificaran ni que la sacaran de la película, que es una de las frases más famosas del libro. La autora le reveló sensacine que para ella era importantísimo que una de las frases más icónicas del libro tenía que estar tal cual letra por letra que es por lo que representa, que es la frase de El karma es una mierda de los griegos. Ahora sí, a partir de aquí vamos a hablar de todas las cosas que cambiaron de libro y que tiene tan molestos a los fans. La primera diferencia sería que en la novela, Raquel no es escritora, ella simplemente le gusta leer y estudiar psicología. La segunda, que sin duda fue la que más molestó a los lectores, es que el abuelo Hidalgo está vivo y juega una parte fundamental en la vida de Ares. Incluso, en la segunda cita que tiene con Raquel, hasta van a visitarlo al hospital y es ahí donde Raquel tiene el momento bochornoso con los Hidalgo y no en la fiesta. El abuelo también es un súper aliado de Ares pues es que lo apoya con lo de que estudie medicina que es lo que tanto quiere y le pide a los demás que no se metan con su decisión. Mientras que en la película lo mataron así sin más cuando en la novela solo estaba enfermo. Lo del asunto del celular también fue una cosa que cambiaron por completo y termina perdiendo el significado del por qué lo hace en el libro. En la cinta, Ares le compra un celular nuevo luego de que Apolo accidentalmente se lo rompe. Pero en la novela hay una historia muy fuerte detrás de todo esto y es que luego de salir de su trabajo a medianoche, Raquel es perseguida por unos hombres que le roban su teléfono y que intentan abusar de ella. Por suerte para Raquel, un hombre que va pasando la ayuda y lo primero que hace es llamarle a Ares quien corre a su lado para estar con ella y se queda toda la noche cuidándola. Y es precisamente aquí donde surge la gran conexión entre ellos pues ambos se abren por primera vez y platican sinceramente. Aunque en la película es evidente que Yoshi tiene sentimientos por Raquel, la realidad es que nunca le confiesa nada cuando en el libro sí le confiesa su amor y hasta la besa. Y lo peor de todo es que Ares los ve y la enfrenta y hay un poco de drama ahí que al parecer quisieron ahorrarse en la cinta. La mamá de Raquel también es otra que está cambiadísima. Para empezar, en la novela es de enfermera y no mesera y para nada es tan comprensiva como la de la película. De hecho, cuando se entera que Raquel está teniendo relaciones con Ares, la cachetea y hasta la castiga. Otro momento que también quisieron ahorrarse en la cinta fue lo de Yoshi intentando quitarse la vida. Esto es algo muy fuerte que pasa en la novela y sucede luego de la gran pelea que tiene con Raquel porque es él quien la echa de cabeza con su madre y le cuenta lo de Ares. Pero en la película lo omitieron por completo y tal vez fue para no adentrarse en un tema tan delicado como lo es esto porque de por sí, la película ya quedó bastante larguita. Lo que sucede entre Claudia y Apolo también fue otra cosa que cambiaron. Cuando en la novela, estos dos tienen un encuentro y por ello surge un conflicto entre Artemis y Apolo. De hecho, eso que le hace a Daniela con los dedos, lo de los dedos locos, originalmente se lo hace a Claudia en la novela. Y este es otro tema que también modificaron porque en la novela, Daniela y Apolo no terminan juntos porque ella lo ve muy chico para ella, pero en la película quisieron dejarlos juntos. Marcos y Sammy, los amigos de Ares, fueron los grandes ausentes cuando en el libro sus personajes tienen un peso considerable. Sin embargo, en la película la juegan más como extras porque si los actores no estuvieron acreditados como Marcos y Sammy ni en cuenta que son ellos. Y otro que si de plano estuvo totalmente ausente fue Rocky, el perrito de Raquel, que su función era ladrarle como loco a Ares cada que este entraba por su ventana. Final explicado Ares creció con la idea de que el amor solo es una pérdida de tiempo pues su padre así se lo hizo creer por el tipo de relación tan fría que tiene con su madre. Pero mientras más conoce a Raquel, le es más difícil no sentir nada por ella hasta que termine enganchadísimo muy a pesar de las amenazas de su padre y sus propias creencias. Por eso lo enfrenta y es que decide llevar a Raquel con él a la fiesta de la empresa para demostrarles lo importante que es y también rebelarse con eso de estudiar otra cosa que no sea medicina. Pero la fiesta sale mal porque Artemis contrata a la madre de Raquel como mesera y ella siente que lo hacen para humillarla y logra que se separen. Pero esto es solo por un breve tiempo porque la madre de Raquel le incita a luchar por lo que quiere y entonces lo invita al baile de graduación donde las cosas se terminan complicando un poco porque Yoshi enfrenta a Ares, terminan peleando y este último acaba metido en la alberca lo que pone en riesgo su vida debido a su alergia al cloro cosa que se inventaron para la película porque en la novela no tienes alergia. En fin, su estado es grave y pasa un largo tiempo en el hospital. Gracias a este susto de que estuvieron a punto de perderlo es que los Hidalgo cambian de mentalidad y lo dejan en paz con su relación al igual con lo de estudiar lo que él quiera. Y es así como acaba con Ares viéndose a estudiar a la mejor universidad del mundo medicina pero como éstas se encuentran en Estocolmo Ares y Raquel comienzan una relación a distancia. Pero antes de irse Ares le confiesa que rompió su wifi a propósito para poder hablar con ella lo que indica que se sentía atraído desde mucho antes por ella. Y mientras él está allá Raquel también está haciendo lo suyo pues la vemos presentando su novela llamada A Través de mi Ventana como el primer paso para convertirse en escritora. Aquí la pregunta es si lograrán superar la distancia o seguirán caminos distintos. Hablando del futuro de esta saga como ya les conté existen otros dos libros más de esta historia así que mucha tela de dónde acordar para futuras entregas o al menos otras dos más. De momento Netflix no ha confirmado nada aunque seguramente no tardarán en hacerlo porque vieron mal la película fue tendencia y está en el top 10 de lo más visto en varios países. Yo creo que repetirán la fórmula como con el stand de los besos que también tuvo su trilogía. Aunque espero no sigan con la historia de Ares y Raquel de si logran superar la distancia o no o al menos no sean ellos los protagonistas sino que vayan a lo que sigue que es el segundo libro A Través de Ti el cual está enfocado en la relación de Artemis y Claudia donde nos cuentan más de ella de cómo fue que creció con los Hidalgo porque su madre trabajaba en esa casa y luego el crecer fue que a ella también le dieron empleo. Por su parte Ariana, la autora está más que encantada con el resultado de la primera película así que se hace una buena señal de que quieran seguir adelante pero solo queda esperar el anuncio oficial. Cuéntenme en los comentarios qué otra historia de WhatBud les gustaría que tuviera su propia adaptación. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana y nos vemos en el próximo Popcornies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!